La 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 Quiero morir de Coyhaique, solo con mi pena duermo, en la nieve o en la tierra, me abrigo con los recuerdos, mis virgios, con las estrellas. Ya a veces me llevan acá, la luna verde y con estrellas, desnuda como una mano más linda, que una y buena. Porque mis penas y el viento abrieron, con compañeros. De mis orejas, nunca te olvido. De mis orejas, nunca te olvido. ¡Gracias!